El Smiley Costal Boutique está en Alicante, admite mascotas y ofrece Wi-Fi gratis en todas sus instalaciones. También alberga un bar. Las habitaciones están situadas en un edificio sin ascensor y cuentan con televisión de pantalla plana y aire acondicionado. Algunas tienen balcón o patio. Todas disponen de baño privado con ducha. Por las mañanas se sirve un desayuno continental y a menos de 10 minutos a pie hay varias tiendas y restaurantes. El Smiley Costal Boutique se halla a 1,3 kilómetros de los juzgados y a 300 metros del Boulevard Explanada de España. El aeropuerto más cercano es el de Alicante, situado a 9 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com